La queremos con los Profes del Tiempo Para conocer toda la verdad Hola niños de Presente Profe El día de hoy nos encontramos aquí en el Polo Sur El desierto de hielo más grande del mundo Y al otro lado de este punto cardinal se encuentra el Profesor Po Vamos a comunicarnos con él Adelante Profesor Po Hola Profesor Ken Que frío tremendo hace aquí en el Polo Norte Tanto en el Polo Sur como en el Polo Norte hace mucho frío El Polo Norte también es conocido como el Polo Norte Geográfico Y es uno de los dos puntos de la superficie de nuestro planeta Que coincide con el eje de rotación Ahora nos trasladaremos al oriente de nuestro planeta Profesor Ken Onishiba En japonés significa hola Nos encontramos en otro punto cardinal El oriente Aquí en Japón Conocido también como el Sol Naciente Uno de los cuatro puntos cardinales Y ahora vamos con el Profesor Po Que se encuentra en el último de nuestros puntos cardinales Oh, que clima tan rico aquí en el occidente de nuestro planeta Chicos y chicas Exactamente estoy en Hawái Aquí en Hawái existe un volcán que es activo continuamente Se llama Kilauea Espero que hayan aprendido en el día de hoy Los cuatro puntos cardinales Primero Polo Norte Polo Sur Luego en Japón en el oriente Y por último Aquí en esta maravilla de tierra en el occidente En Hawái Me iré a encontrar con el Profesor Kien Hasta luego Chicos Chicos ¡Gracias!